¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos en contra de Atlas. Deja tu buen like si crees que el equipo de Atlas se levantará y le ganará al Santos. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes un pequeño análisis, ¿cómo es que llega el equipo de Atlas y cómo es que llega el equipo de Santos previo a este gran partido? Gente, la jornada 8 llega a su fin con este gran partido que se jugará en Tierras Laguneras en punto de la 6.45 pm hora del tiempo del centro de México. El equipo de Santos viene de ganar al Juárez 2 a 1, mientras que el Atlas viene de perder ante el Pachuca. El equipo de Santos es octavo en la tabla con 11 puntos, mientras que el equipo de Atlas, el equipo de Rafa Puente Jr. es penúltimo en la tabla de la clasificación. El equipo de Santos luce como favorito ya que registra 16 partidos sin perder en el TCM. Así que será un duelo bastante interesante y un reto para el equipo de Rafa Puente Jr. Gente, el partido entre Atlas y Santos podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports 2 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos estamos viendo para próximos videos.